Y él será el encargado de pegarle la pelota. Ahí está el autor del gol. Va a llegar Mederos. Ahí está Jordan. Va Ebre. Trepa Calleros. Va a llegar la orden del árbitro. Perfilado Mederos para entrarle. Ahí va la bomba el 19. Buscaba Ebre. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Redín para mí. ¡Gol! De Plaza Colonia. Un entrevero bárbaro en el área, chica. Llega Redín, señoras y señores. Para marcar el sorpresivo gol del empate por lo que era el trámite. Porque era más nacional. Destino libre de pelota. Aquí está Mederos. La sirvió en el área. Redín la termina mandando al fondo de la red. Ahora, en el centenario, están 1 a 1. La pelota quieta, veamos. Hay dos toques. Pero es de parte del jugador de nacional. La pelota va atrás. En un despeje que no puede, que es Carvalho, que la toca, pero la mete atrás. Desacomoda al resto de los agueros. También a Rochette, que se estira y no puede, que no llega. Y Redín se encuentra, después de este toque de Carvalho, que la mete en el área, que sirve un centro más difícil todavía. Mirá cómo queda, mirando Suárez. Entraba Zurdani, también entraba Redín. Redín la toca.